Flor y canto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 25. Aseo, parte 1. Otra de las espinas que tengo en muchos de mis sacerdotes es el poco aseo en sus personas y en las cosas del culto, pero sobre todo respecto de los agrarios. Tocar con cuerpos sucios, al celebrar, al dar la comunión. Tocar, digo, al que es el esplendor del Padre, a la pureza misma. Habitar yo, el Dios de la luz, la limpieza por esencia, ensagrarios sucios y posarme en lienzos manchados. Yo, solo como hombre y en mi humildad sin término, pasaría por todo sin quejarme. Pero soy Dios hombre, y yo mismo, en cuanto hombre, sé honrar a la divinidad mía, una con la del Padre y del Espíritu Santo. Como hombre tengo que darle su lugar a Dios. Como puro hombre, si esto fuera posible en mí, nada exigiría, nada pediría. Pero como soy al mismo tiempo Dios y hombre, exijo pulcritud y suma limpieza en lo relativo al culto divino, aún en lo material. Y aunque tengo en más aprecio la limpieza interior que el exterior, me lastima la falta de cuidado, porque implica falta de fe y falta de amor. Me agradaría que se formara una comisión para cerciorarse de la limpieza y que cesara este mal que ha cundido más de lo que se cree. No bastan las visitas pastorales. Yo quisiera una vigilancia más asidua para enterarse de este punto que lastima mi delicadez. No pido riquezas, pero sí grande limpieza y aseo. Si vieran las vergüenzas que paso ante mi Padre Celestial con estos descuidos increíbles de los míos, en lo que debiera ser asunto primordial de mis sacerdotes. Los vasos sagrados a veces no serían dignos de presentarse al mundo más bajo, y ahí estoy yo, con mi cuerpo, mi sangre y mi divinidad. Los corporales cuántas veces me repugna reposar en ello sacramentado. Las manos sucias de algunos sacerdotes me repelen, y ahí estoy, y me dejo coger, manejar, poner y quitar, siempre callado y obediente, siempre en silencio, sonrojándome ante mi Padre amado, ante la mirada de los ángeles que se cubren el rostro, que llorarían si pudieran al verme tratado así. Pero aunque este trato exterior e indigno me lastima, lo que más llene mi corazón es la falta de fe viva en mis sacerdotes, la rutina con que se acostumbran a tratar lo santo y al santo de los santos. Me duele también el descuido en las rúbricas sagradas, y el poco precio o ninguno que hacen de ellas algunos sacerdotes. Me lastiman estas maneras tan poco finas de dar la comunión, de exponerme en la custodia, y hasta de omitir palabras que debieran pronunciar y que no lo hacen por sus prisas, por su fastidio. Y administran los sacramentos, por ejemplo, bautismos, confesiones, etc., por salir del paso, sin darles todo el peso divino y santo que los sacramentos merecen. ¿Y de qué viene todo esto? De la falta de amor, repito, de que toman los deberes sacerdotales y santos como una carga pesada y molesta, de que no miden lo sublime de su cargo y de sus deberes para con Dios y para con las almas, de que se familiarizan con el altar y no lo respetan ni lo dan a respetar como debieran hacerlo. ¡Ay! ¿Quién recibirá estas quejas de mi corazón herido? ¿Quién las hará saber a quienes deben remediar estas arbitrariedades en mi iglesia?